Hola a todos, en el día de hoy vamos a repasar el Mundial de Marruecos en Qatar 2022. Vamos allá. La selección de Marruecos posee una Copa Africana en el año 1976 y ha participado en 6 ediciones de la Copa Mundial, las cuales fueron en el 70, en el 86, en el 94, en el 98, en el 2018 y en el 2022, destacándose mayormente en el Mundial de Qatar 2022, llegando hasta los cuartos de final, en la que perdió contra Francia. Marruecos fue una de las 32 elecciones que participó en el Mundial de Qatar 2022, en la que formó parte del Grupo F, con Bélgica, Croacia y Canadá. Un grupo bastante jodido para lo que es Marruecos, ya que no contaba con una gran experiencia para los Mundiales. Marruecos ha tenido su mejor edición en la historia de los Mundiales, llegando hasta los cuartos de final, ganando la Portugal de Cristiano Ronaldo con 1-0. Ahora vamos con la lista de convocados de Marruecos. El entrenador fue Walid Regraghi, creo que así se pronuncia, en los que este llevó a 26 jugadores, los cuales son Yassin Bounouel, Sevilla, con 31 años, jugando para el Sevilla. Masraha Hakimi, con 24 años, jugando para el Paris Saint-Germain. Masravi, con 25 años, jugando para el Bayern Munich. Sobjanan Rabat, con 26 años, jugando para la Florentina. Aguart, con 26 años, jugando para el West Ham United. Roman Saiz, con 32 años, jugando para el Besiktas. Hakim Sijic, con 29 años, jugando para el Chelsea. O'Nai, con 22 años, jugando para el Rangers. Hamdala, con 31 años, jugando para el Yedda, de Arabia. Anasar Auri, con 22 años, jugando para el Burley. Abdelhamid Saveri, con 25 años, jugando para la Sampdoria. Muner Mohamedi, con 33 años, para el UEA Club de Arabia. Ilyas Chay, con 25 años, jugando para el Perkins Park Rangers. Sakari Aucoltar, con 22 años, jugando para el Toulouse, de Francia. Céline Nalab, con 26 años, jugando para el Standard de Leij. Abdelhamid, con 20 años, para el Osasuna, de España. Bufal, con 29 años, para el Angers, de Francia. El Yami, con 30 años, para el Real Valladolid, de España. Joseph Nesri, con 25 años, para el Sevilla, de España. Akradari, con 23 años, para el Stadbury's Toys. En el primer partido, se enfrentó contra Croacia. Los cuales jugaron Yacim Bonu, Akrad Hakimi, Nayef Awert, Roman Saiz, Nauzai Marrui, O'Nai, Sovyan Arrabat, Selimar Malá, Hakim Silles, Josep M. Nari y Sofain Bufal. El partido no se movió, por lo cual quedó 0-0. Y un punto para Marruecos y Croacia. En el segundo partido, fue contra Bélgica. Los cuales formaron con Comunismo Hamed en portería. Akrad Hakimi, Nayef Awert, Roman Saiz, Nauzai Marrui, O'Nai, Sovyan Arrabat, Selvinal Malá, Hakim Silles, Josep M. Nesri, Sufain Bufal. El partido lo ganó Marruecos 2-0. En el siguiente partido, jugaron contra Canadá. Los cuales estuvieron Yacim Bonu, Akrad Hakimi, Nayef Awert, Roman Saiz, Nauzai Marrui, O'Nai, Sovyan Arrabat, Sabiri, Hakim Silles, Josep M. Nesri y Sufain Bufal. El partido lo ganó Marruecos 2-1. Dando así como resultado, 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 0 perdidos. Pasando como primera del grupo con 7 puntos. Los octavos de final se enfrentaron contra España. Los cuales formaron Yacim Bonu, Akrad Hakimi, Nayef Awert, Roman Saiz, Nauzai Marrui, O'Nai, Sovyan Arrabat, Selvinal Malá, Hakim Silles, Josep M. Nesri y Sufain Bufal. El partido quedó 0-0 en los 90 minutos. Y tampoco se pudieron sacar ventaja en los 120 minutos. Por lo que los penales convirtió. Erró Pablo Sarabia, Hakim Silles Anoto, Carlos Soler El Erró, Sergio Busquets Erró y finalmente Akrad Hakimi. Finalmente Akrad Hakimi convirtió, dándole impacto a su selección a los cuartos de final. Disculpenme si me trabo mucho, pero es que estos nombres están muy raros. En los cuartos de final se enfrentaron contra Portugal. Los cuales formaron Yacim Bonu, Arra Hakimi, El Yamik, Roman Saiz, Yaya Ala, O'Nai, Sovyan Arrabat, Selvinal Malá, Hakim Silles, Josep M. Neri, Sufain Bufal. El partido lo ganó Marruecos 1-0 anotando Josep M. Neri en el minuto 42. Y Marruecos hacía historia, siendo la primera selección de África que llegó a las semifinales de un mundial. En las semifinales se enfrentaron contra Francia. En los que formaron con Yacim Bonu, Arra Hakimi, El Yamik, Roman Saiz, Arraq Dari, Nohuzar Marrui, Hakim Silles, O'Nai, Sovyan Arrabat y Neri. Este partido lo partieron 2-0 con las anotaciones de Teo Hernández en el minuto 5 y de Colomuani en el minuto 79. Por lo que Marruecos se tuvo que enfrentar a Croacia para el tercer puesto del mundial de Qatar 2022. En el partido con Croacia formaron con Yacim Bonu, Arraq Hakimi, Dari, El Yamik, Atiyak Ala, Sabiri, Sovyan Arrabat, Hakim Silles, Josep M. Neri y Sufain Bufal. El partido lo perdió Marruecos 2-1 con anotaciones de Josko Bardio en el minuto 7, Arraq Dari en el minuto 9 y Mirzlaf Orsic en el minuto 42. Obteniendo así su cuarto lugar en el mundial. Pero aún así lograron eliminar a grandes selecciones como fueran Portugal y España. Por lo que esta selección va a quedar en la historia. Como principal estrella pondría a Yacim Bonu por las atajadas que hizo contra España. Y después de eso ya le seguiría en Neri con 7 partidos y 2 goles anotados. Y también metería a Hakim Silles. Bueno eso es todo. Dime aquí abajo en los comentarios que le faltó a Marruecos para superar a Francia. Dame un like si te gustó el video. Suscríbete para estar más pendiente de mis videos. Y podemos estar más en contacto. Aquí abajo en la descripción te dejaré mis redes sociales para que me sigas en TikTok y en Instagram. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!